La cuenta regresiva comienza Bienvenidos Bienvenidos A el suceso más extraordinario Donde las fuerzas sobrenaturales se encuentran Para sorprenderte ¿Cuál es tu life? Estamos listos para convertir todos tus sueños en realidad Como por arte de magia 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 Emocionate La magia está a punto de iniciar Magia Aquí viene el chiste El mago mayor Sonido magia El jefe de jefes Mario Mendoza Magia Magia Sonido magia Sonido magia Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1 Ok, 5 damas y caballeros, estamos listos y preparados Muy buenas noches No escucho No escucho el grito de toda la banda Que se escuche el grito chingón Eso Para toda la banda poderosos de la cumbia Que hoy nos acompañan en esa noche Para todas las estrellas del éxito Para video filmaciones Hoy en esa noche para el famoso chino Para Emilio Bravo Hoy ya tuve que cambiar el micrófono Me lo dejaste babeado la última vez Emilio Bravo Y todas las estrellas del éxito La vida sonidera esa noche nos acompaña Gracias a Chinantra Entertainment A Carlos Ortiz Como no A Judy Casillo por invitación Dice una bala Un rosario Estrella del éxito Todo Brooklyn Barrio Para los reyes del maldito imperio Para el famoso terco Sol Rack Emilio Bravo Capulín Para ese blue Para Chamaco Para Juanito Ya se cambió de saludo En esa noche Para toda la sangre sonidera Que nos acompaña Para el lobo Mario Ortiz Para aquí El gran amigo Jay Para la bichota Hoy nos acompaña La bichota En esa noche La bichota chapina En esa noche Barrio Sonidero Que nos acompaña En esa noche Vamos a empezar a bailar Buenas noches Bienvenidos Aquí iniciamos Vamos a iniciar Damas y caballeros Se llama Las cholas sonideras Y iniciamos Para el ingeniero Luisito Hoy está Lo estamos Estrenando El ingeniero Luisito ¡Juego! ¿Cómo dice? Toda la cuatro Dice una novedad Un éxito Brooklyn Salimos Queen Llegamos Uno pince Cuatro Siempre representamos Y ninguno Se ha quedado atrás todo adelante Lo dice Vega para el sol Puro pincé 4 Puro pincé 4 Puro pincé 4 Magia Magia Y si antes de morir Hablamos historia Para que después nos lleven en su memoria Organización Sangre Sonidera esta noche contigo Smoke y no Bopeyita Paradita, Bopey, Ivancito, Marco Humberto, Quintana, hermanos Hernández John y Morro, Josecito, Alvin Para Cónico Latino Hugo Para Cordelio Magia Magia Exelefantomas Todos los chanquitos El títere Y el valeco Dicen la vida Nos ha tratado bien y mal Ha de pasar que en los malos momentos Los golpes los hemos podido superar Hoy seguimos siendo fiel barrio De por vida mañana volveremos a regresar Mi canalito Toñitos Vega De globo Para Pepe Hoy nos acompaña publicidad estante El chapulín El chapulín Y el lente más cachando Juanito Lai La única cámara que traspasa la ropa Juanito Lai Venga el sabor Vamos a bailar Estamos iniciando Vamos Sabor Dice gracias a Dios por darme Una mente extraordinaria con mucha imaginación Esa humilde es palabra Vengo hoy, mañana y siempre Arrevesarán la mejor organización Toñitos A mi loco Pepe De sol de soilo Con la unión Partida UDG San Antonio Tlapa Guerrero Echale su magiazo La vida sonidera Y se abran paso Es estadudo urgente Sonido magia Changuitos Club contigo presente Uy que títer El travieso güero Para el vikingo Vale con Tony La de Iona Hoy con magia 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 Juanito Lai Presenta ¿Cómo dice? Dice somos el guerrero Organización formamos Villanos de sabor Así nos llamamos Venga para el villano Álex Juárez Rayito Jaime Victoriano Para Fabián Calleja Julio César Edwin Para Caroyito Reco Daniel Cerebra Niño Cris Celucita Para Campos Para Gatéis Ledeira Para Beltrán Antoña Cisneros Hoy con magia Magia Uno pinche cocho De guerrero Uno del diente café ¿Cómo dice? Dice mi nombre Lo dijo No vayas al baile Porque va a haber Un pinche desmadre Pero a mí me vale madre Venga para Son black Judy Castillo Terco Emilio Bravo La muñeca Perea El sonido Bachar Los cruzitos Dreamer Capul Capuero Osisombra USA Toda la raza 8-6 Todos los que mataron Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Magia Magia Para mi princesa hermosa Carismática Depende del Smokey Puro trapa guerrero Puro cocho de guerrero Beto Godínez Charly Ruiz Dice de lado a lado Llegó el famoso Chino Galvez El maldito guiñote Dice viva la danza Viva la cumbia Viva la organización Villanotos del sabor El tremendito Rayito Mix Villano Carmito Lalo Diego Te ve Niño triste Fabián Hoy con magia Magia Dice somos sonideros De pies a cabeza En el país Llegamos sonando Nueva York La fama El ambiente sonidero El cerebro El famosísimo Charly Ruiz Beto Godínez Para sonido Pasión Latino Muñeca Del mayor El famosísimo Dante Tony Martínez El famoso Juanito Live TV Para el Charly Ruiz Esta noche El cerebro El famosísimo Charly Ruiz Ruiz Canelo Productions El famoso Tony Martínez Echa de su vaciazo Magia 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 Dice si Pancho Villa Viviera Con la 4 Anduviera Pero como ya Se ha muerto Solo grita Pura pinche 4 Rifamos Donde sea S.E.R.I.S. Beto Godínez Charly Ruiz E.O.M.I.C. Chapunín Gustavo Para Johnny Joan Pinche El más Maldoso Freddy Luis Aldo Maldito J Chacal Todos los que pararon Johnny Boy Hoy presenta Echales un Magia Magia Echale Luisito Que bailen las luces Dice una voz y tres La tusa tuís Ese Dante Otra vez Con magia El famosísimo Dante Para el chile frito